... Amigos, muy buenos días una vez más a testigos hoy. Comenzamos hablando sobre uno de los temas... ...que nos gusta hacer presente en el programa... ...y son los jóvenes... ...y lo haremos poniendo el acento en la importancia... ...de la escucha y el apoyo emocional que necesitan... ...eso se lo contamos después, antes... ...y como siempre, nuestro sumario, quédense. Entrevistamos a Rafael Moreno... ...voluntario y colaborador del Teléfono de la Esperanza... ...sobre la importancia de la escucha... ...y el apoyo emocional para los jóvenes. Conocemos Mother's Players... ...un movimiento de madres que se unen para rezar por sus hijos... ...y responder a los desafíos contemporáneos... ...desde el amor, la esperanza... ...y una confianza inquebrantable en Dios. Los jóvenes de hoy están constantemente conectados... ...a través de la tecnología... ...pero a menudo se sienten solos o desconectados emocionalmente... ...es importante entender sus necesidades... ...y preocupaciones... ...para poder establecer con ellos conexiones significativas... ...y brindarles también apoyo en un mundo... ...cada vez más digitalizado... ...pero a veces alienante... ...para hablarnos de todo esto... ...contamos hoy con Rafael Moreno... ...voluntario colaborador del Teléfono de la Esperanza... ...bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias... ...encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, hoy hablamos con ustedes jóvenes... ...y creo que usted ha tenido mucho que ver con ellos... ...antes de llegar al Teléfono de la Esperanza. Sí, yo he llegado al Teléfono de la Esperanza... ...una vez que me jubilé... ...y en mi trabajo... ...46 años activos... ...los tres primeros años me dediqué a... ...a atención, a orientación educativa... ...en distintos centros escolares... ...y los últimos 43 años he estado en la Facultad de Psicología... ...se ha rodeado de jóvenes... ...que era una maravilla... ...trabajar con ellos. Bueno, es acertado entonces que usted nos pueda decir... ...cuál es el papel de la tecnología y también las redes sociales... ...en la comunicación y también el apoyo emocional... ...en estos momentos con los jóvenes... ...¿cómo está el termómetro? Si nos fijamos en cualquier reunión de jóvenes... ...donde ellos se reunen... ...si nos fijamos, la inmensa mayoría... ...están con la cabeza inclinada... ...mirando el móvil, están permanentemente... ...además de interactuar con los que están presentes... ...están interactuando con los compañeros... ...a través de las redes... ...entonces para ellos la red es un elemento fundamental... ...de su vida... ...por eso el teléfono de la esperanza... ...además de la atención telefónica... ...ha desarrollado, está desarrollando... ...está implantándose poco a poco en las distintas sedes... ...un servicio de chat, de atención a través del chat. Bueno, siempre se habla de la prevención... ...para cualquier tipo de problemática... ...se está haciendo lo suficiente... ...¿cuáles nos dirías que son algunos de los desafíos... ...emocionales más comunes... ...que enfrentan los jóvenes en la sociedad actual? La prevención es fundamental en todo terreno de salud... ...sea del tipo física, mental, psicológica en general... ...la prevención es fundamental... ...lo que hay que plantearse antes de cómo prevenir... ...lo que hay que plantearse es la definición del problema... ...es decir, qué queremos prevenir... ...pero en el común de los humanos... ...tenemos lo mismo que tenemos necesidades fisiológicas... ...inevitablemente, sí o sí... ...lo mismo ocurre con tres necesidades psicológicas. ¿Qué serían, Rafael? La primera sería la seguridad material... ...de vivienda, la mínima de tener vivienda... ...de tener un sitio donde acoger... ...de tener acceso a la alimentación... ...a la salud... ...esa sería la primera... ...la segunda sería la vinculación con otras personas... ...lo que se le ha llamado de muchas maneras... ...afiliación, el relacionarse... ...el sentir afecto... ...el dar afecto y recibirlo... ...y no solo afecto ya, que también... ...sino simplemente el sentirse en contacto con otros humanos... ...somos personas o somos animales sociales... ...y eso es una que traemos de marca, digamos... ...esa necesidad... ...y la tercera sería la valoración... ...la valoración como persona... ...entonces estas dos últimas... ...se puede entender fácilmente si las vemos complementariamente... ...es decir, sentimos la necesidad... ...de estar vinculados con otras personas... ...pero a la vez, y ahí viene la tercera necesidad... ...psicológica... ...sin dejar de ser yo... ...sin perder mi identidad dentro del grupo... ...cuando esas necesidades... ...se van ampliando... ...y se van sintiendo más fuertes... ...es cuando viene la actuación... ...las ganas de actuar... ...para conseguir o de activarse... ...para conseguir suplir esas necesidades... ...si no se suplen... ...ahí empiezan los problemas psicológicos... ...hay un tema en el que hace especial hincapié... ...el teléfono de la esperanza... ...y es la escucha... ...la escucha es enorme... ...es una herramienta que no sabemos que la tenemos... ...y que tiene un poder completamente importante... ...yo no me dejo de sorprender... ...la fuerza que tiene el... ...entre comillas, simple... ...escuchar... ...cuando atendemos llamadas... ...en el teléfono de la esperanza... ...no te dejas de sorprender... ...de la fuerza que tiene el... ...entre comillas vuelvo a decir... ...simple escuchar... ...las personas en una... ...en una conversación de un cuarto de hora... ...10 minutos, 20 minutos, 35 minutos... ...va notándose... ...va notándose el cambio... ...es decir... ...hay llamadas que empiezan... ...una llamada con mucha angustia... ...absolutamente perdida la persona... ...y cuando se le da la posibilidad... ...cuando esa persona se encuentra... ...alguien que le está escuchando... ...que la respeta... ...que le hace ver que está comprendiendo la situación... ...o que está tratando de ponerse en su lugar... ...para entender lo que siente... ...la situación de la persona... ...drásticamente va cambiando... ...y es sorprendente, vuelvo a decirlo... ...es absolutamente sorprendente. Rafael, ¿y a qué nos llevaría la no escucha? La no escucha... ...lleva el problema... ...de contrario... ...no nos sentimos vinculados... ...no sentimos que estamos relacionados... ...que las personas... ...que tienen a nuestro alrededor... ...si no nos escuchan... ...no nos valoran... ...están machacándose... ...o no están satisfaciéndose... ...esas otras dos necesidades... ...con lo cual ya empiezan... ...a derivarse problemas. Bueno, ¿qué estrategias podríamos utilizar... ...los padres, los educadores... ...los profesionales... ...para poder promover... ...una cultura... ...de la escucha entre los jóvenes? Yo creo que la práctica... ...el ejemplo... ...yo creo que sería lo mejor... ...es decir, si los padres... ...madres y madres... ...abuelos, abuelas... ...familia en general... ...hermanos, hermanas... ...explicar... ...exerciéramos esa escucha activa... ...le estaríamos dando... ...el mejor modelo posible... ...a los... ...a los jóvenes... ...le estaríamos enseñando... ...en la práctica... ...sin grandes teorías... ...y sin grandes... ...explicaciones... ...cómo... ...nos sentimos bien... ...o cómo hacemos... ...que las personas con las que interactuamos... ...se sientan bien. Bueno, ¿qué recursos y servicios están disponibles... ...para los jóvenes que necesitan apoyo emocional... ...y cómo pueden acceder a ellos... ...no, porque ustedes desde el teléfono de la Esperanza... ...qué perciben... ...y cómo están respondiendo? Además de la atención... ...eh... ...vía telefónica... ...se ha puesto en marcha el servicio a través del chat... ...porque es la herramienta que ellos manejan... ...como decía antes... ...y la respuesta que se está obteniendo... ...pues sorprendente... ...les voy a dar datos... ...y cualquiera puede juzgarlo... ...el servicio empezó en marzo del año 22... ...hace dos años... ...poco más de dos años... ...llevamos 16.000... ...contactos a través... ...recibidos... ...16.000 contactos... ...a través del chat. La pandemia del COVID-19... ...Rafael sin duda afectó... ...en la salud mental y el bienestar emocional... ...de los jóvenes... ...según se está viendo... ...las elevadas cifras detectadas... ...de ansiedad... ...e incluso en cuestiones más serias... ...como es... ...el intento de suicidio... ...¿qué se ha aprendido de esto?... ...se están dando respuestas... ...la pandemia y sobre todo... ...el confinamiento... ...el periodo de confinamiento... ...médicamente parece que fue... ...parece que hay acuerdos... ...en los técnicos... ...que parece que fue una medida... ...necesaria, inevitable... ...pero claro... ...tuvo efectos colaterales... ...psicológicamente... ...ese aislamiento... ...fíjese... ...volvemos otra vez a las necesidades psicológicas... ...si una de las necesidades... ...es sentirse vinculado con otras personas... ...el confinamiento va en dirección contraria... ...eso produjo... ...produjo grandes... ...grandes problemas... ...si además... ...la convivencia con las personas... ...de la familia... ...con quien tuvieran... ...que estarse... ...los días de confinamiento... ...o en la semana de confinamiento... ...tampoco era un clima... ...ni... ...que no tampoco satisfacían... ...ni la valoración... ...la estima... ...de las personas... ...ni la vinculación... ...porque eran unas familias conflictivas... ...se aumenta el problema... ...las necesidades... ...entonces... ...ese yo creo que es uno de los elementos... ...fundamentales... ...por los que la pandemia... ...ha creado graves problemas... ...pero yo creo... ...que... ...los tiempos que estamos viviendo... ...ya de un tiempo para acá... ...yo creo que hay otro elemento... ...fundamental... ...que está haciendo estragos... ...y yo no sé si estamos... ...suficientemente conscientes de eso... ...me refiero... ...al clima de crispación... ...que hay en la sociedad... ...y no sólo hablo de España... ...se ve a todo el mundo occidental... ...se está viendo una... ...un incremento de la crispación... ...y una crispación... ...que desde el punto de vista psicológico... ...tiene un componente... ...desgraciadamente muy importante... ...que es la intolerancia... ...bueno cuando siempre se ha dicho... ...que en la diferencia está la riqueza... ...efectivamente... ...se ha dicho siempre... ...y se está olvidando cada vez más... ...bueno con eso nos vamos a quedar... ...porque tenemos que... ...aprender... ...y enseñar... ...a los jóvenes... ...y también a los adultos... ...con el tema de la escucha... ...absolutamente... ...absolutamente... ...no es difícil... ...o no tiene mucho sentido... ...pedirle a los jóvenes... ...que se... ...que se escuchen... ...o que aprendan a escuchar... ...cuando los adultos no... ...no lo hacemos... ...o escuchamos a los nuestros... ...entre comillas a los nuestros... ...pero desnostamos... ...y nos negamos a escuchar... ...otras cosas diferentes... ...bueno Rafael... ...tenemos que terminar esta entrevista... ...en tono de esperanza... ...¿con qué mensaje nos quedamos? ...yo diría... ...se me ocurren dos cosas... ...una a la que estamos... ...insistir en lo que acabamos de hablar... ...¿no?... ...que no le tengamos miedo... ...no le tengamos miedo... ...ni a los que no son iguales... ...que la diferencia... ...como has dicho... ...la diferencia está la... ...la variedad... ...en la diferencia está... ...la salsa de la vida ¿no?... ...que aburrimiento... ...si todos pensáramos igual... ...si todos vistiéramos igual... ...y si todos sentiéramos igual ¿no?... ...esa es una de las... ...de las cuestiones que yo diría... ...desde el punto de vista psicológico ¿no?... ...dejémonos de tanto enfrentamiento... ...de tanto... ...excluir a los demás... ...e incluyamos... ...y aceptemos y escuchemos... ...a los demás... ...a la variedad... ...que nos tienen que enseñar siempre mucho... ...y otro aspecto... ...que yo también me gustaría añadir... ...sería... ...el papel de los jóvenes... ...hemos estado hablando en esta entrevista... ...y en otras ocasiones similares... ...se habla mucho de los jóvenes... ...como entre comillas... ...las víctimas... ...o los que necesitan... ...o los receptores de ayuda... ...y lo que yo... ...querría también aprovechar la ocasión... ...es para recordarles... ...a ellos y a su entorno... ...que los jóvenes... ...pueden ser... ...y de hecho están siendo en muchas ocasiones... ...los propios agentes del cambio... ...hacia un estado de mayor felicidad psicológica... ...una mayor estabilidad psicológica... ...pongo un ejemplo... ...este servicio chat... ...de la esperanza... ...que está montando el teléfono de la esperanza... ...va dirigido... ...como he dicho... ...a personas jóvenes... ...y personas jóvenes... ...estamos hablando de treinta y tantos años incluidos... ...que además es la franja... ...que mayoritariamente está de demanda... ...de veintitantos a treinta y cinco... ...que está conectando... ...entonces ese servicio... ...lo que se está tratando desde el teléfono de la esperanza... ...es que lo atiendan fundamentalmente jóvenes... ...primero porque tecnológicamente... ...se aclaran mejor que personas mayores... ...y segundo porque... ...y también lo importante... ...es porque digamos psicológicamente... ...se entienden mejor... ...con personas de sus... ...de sus generaciones... ...y de su... ...de su problemática ¿no?... ...sin duda los jóvenes... ...son nuestro futuro... ...pero también nuestro presente... ...y lo queremos con nosotros... ...con eso nos quedamos Rafael... ...gracias por acompañarnos... ...en Testigos Hoy. Efectivamente... ...así, estamos de acuerdo. El santoral de la Iglesia... ...se enriquecerá el próximo 9 de noviembre... ...con una figura trascendental... ...en la historia de la Compañía de la Cruz... ...el Papa Francisco... ...ha anunciado la beatificación... ...del Padre Torres Padilla... ...co fundador de las Hermanas de la Cruz... ...junto a Santa Ángela... ...las religiosas fueron las primeras... ...en conocer la noticia... ...el arzobispo de Sevilla... ...José Ángel Saiz... ...se desplazó... ...a la Casa Madre de la Compañía... ...para compartir... ...el mensaje recibido... ...desde la Santa Sede. El Santo Padre... ...ha concedido... ...que el rito de beatificación... ...del Venerable... ...José Torres Padilla... ...tenga lugar... ...el 9 de noviembre de 2024... ...en Sevilla... ...representante del Sumo Pontífice... ...será... ...el Cardenal... ...Marcelo Semeraro... ...prefecto... ...del Dicasterio... ...de las Causas de los Santos. Amigos, hoy en nuestro reportaje... ...centramos nuestra mirada... ...en madres que se juntan en grupos... ...para rezar por sus hijos... ...Mothers Players... ...oración de las madres... ...poniendo al Señor en el centro... ...desde la sencillez... ...y la profundidad de estas madres... ...utilizan... ...símbolos significativos... ...y una estructura simple... ...pero poderosa... ...para elevar sus peticiones... ...y preocupaciones... ...por sus hijos... ...y nietos... ...el énfasis... ...en la unidad... ...la gratitud... ...y la intercesión... ...demuestra el profundo amor... ...y compromiso... ...de estas madres... ...por el bienestar... ...espiritual y emocional... ...de sus seres queridos... ...con este reportaje... ...les dejamos recordándoles... ...que tienen una nueva cita con nosotros... ...el próximo domingo... ...no nos falten... ...y siempre que quieran... ...podrán encontrarnos... ...en todas las redes sociales... ...el canal YouTube de Testigos Hoy... ...y en la plataforma... ...Canal Surmás... ...hasta el próximo domingo... ...sean felices. En un mundo lleno de desafíos... ...y preocupaciones... ...las familias se enfrentan a diario... ...a la difícil tarea de criar... ...y proteger a sus hijos... ...en un entorno cada vez más complejo... ...en medio de esta realidad... ...surge un movimiento de madres... ...que se ha convertido... ...en un faro de esperanza... ...y fortaleza... ...para innumerables mujeres... ...en todo el mundo... ...Mothers Friars... ...fundado por Verónica Williams... ...hace casi tres décadas... ...Mothers Friars... ...es mucho más... ...que un simple grupo de oración... ...es una red global de madres... ...unidas por el amor incondicional... ...hacia sus hijos... ...y la convicción... ...de que la oración... ...puede transformar vidas. Las grandes transformaciones... ...los grandes cambios... ...las grandes... ...me atrevería a decir revoluciones... ...no empiezan... ...en las mesas de trabajo... ...ni en los congresos... ...ni en los gobiernos... ...empiezan... ...en el corazón de cada persona... ...y en el corazón... ...que está unido al Señor... ...cuando se juntan dos o tres corazones... ...ardientes... ...de amor... ...ahí... ...se está realizando una verdadera transformación... ...y revolución... ...yo tengo la certeza... ...que eso... ...va a cambiar... ...va a cambiar el mundo... ...porque empieza desde abajo... ...como la semilla... ...la semilla... ...que Jesucristo nos dijo... ...que... ...que... ...la semilla de mostaza... ...es muy pequeña... ...eso es la oración de las madres... ...algo muy pequeño... ...muy sencillo... ...muy normal... ...muy doméstico... ...pero que cuando se hace grande... ...eh... ...las aves pueden posarse... ...esa es la oración de las madres... ...y hoy... ...quiero ser como ella... ...la oración de las madres... ...empieza... ...con una... ...una madre precisamente... ...una madre inglesa... ...que se llama Verónica Williams... ...que... ...tiene la preocupación de todas las madres... ...que es... ...¿qué va a pasar con mis hijos... ...cuando sean mayores... ...cómo está la situación... ...eh... ...que hacemos con ellos... ...y ella empezó a escribir cartas... ...al... ...al gobierno inglés... ...preguntando... ...nos recibió respuestas... ...tas... ...y su cuñada Sandra... ...le dice... ...mira Verónica... ...vamos a rezar... ...vamos a rezar... ...a ver qué... ...qué podemos hacer... ...y estuvieron... ...pues... ...un tiempo rezando... ...unos meses... ...y después de... ...dijeron... ...no hay que preguntar más... ...vamos a rezar... ...vieron claro que... ...que eso era lo que Dios le pedía... ...abrieron... ...el Evangelio... ...la Biblia... ...y encontraron una frase... ...que ya fue la clave para ellas... ...que... ...eh... ...os la voy a leer porque... ...es esencial para la... ...la oración de las madres... ...del profeta Jeremías... ...que dice... ...deja de llorar... ...y enjúgate las lágrimas... ...todo lo que has hecho por tus hijos... ...te será recompensado... ...volverán de la tierra del enemigo... ...hay esperanza en tu porvenir... ...tus hijos volverán al hogar... ...lo digo yo... ...el Señor... ...con esto... ...empezado... ...sin que ellas hicieran... ...ni publicidad... ...ni nada por el estilo... ...se empezaron a juntar... ...madres... ...que rezaban en... ...en la casa... ...y bueno... ...se fueron formando así... ...los... ...los pequeños grupos de oración de madres. Cuando hay un grupo orando... ...ese poder de la oración lo sientes... ...y sientes al Señor... ...y tú lo estás allí con él constantemente... ...entonces para mí... ...y todas las madres que conozco... ...de los grupos donde yo estoy... ...que tienen problemas cuando están allí... ...la verdad es que los tiempos del Señor... ...no son los nuestros... ...pero si ves que te responde... ...te responde... ...entonces una sensación de paz... ...de tranquilidad... ...y de amor... ...tremenda. ...y tú santo... ...te damos la bienvenida entre nosotras... ...agradecemos tu presencia... ...y te pedimos... ...nos de tu inspiración. ...cuando se presentan dificultades... ...no, de nuestros hijos... ...porque cada una tiene una realidad distinta... ...no, ya puede ser una enfermedad... ...problemas, pues que tengan alguna adicción... ...o que estén separados del Señor... ...abandonarlo todo... ...cada semana en el Señor decir... ...es tuyo, es tu hijo... ...tú lo quieres más que yo... ...yo lo quiero, pero tú lo quieres mucho más que yo... ...eso da una paz tan grande... ...que lo mejor que podemos hacer... ...dejárselo a él... ...para que él nos reconforta... ...nos da la paz y la serenidad... ...para afrontar ese problema... ...que nosotras no lo vamos a resolver... ...lo resolverá él... ...en su momento... ...y cuando él quiera, como él quiera... ...pero es su hijo... ...y hay quien mejor en manos... ...entonces él nos reconforta muchísimo... ...cuando vienen dificultades... ...dejarlo todo en sus manos. ...como madres preocupadas... ...a pedir por nuestros hijos... ...yo llego aquí a Sevilla hace ocho años... ...me ha ayudado mucho... ...no sólo a... ...pues eso, a conocer a gente... ...sino a conocer más a... ...a Jesucristo... ...espero cada semana la oración... ...hablar, rezar... ...me concentro mucho... ...lo pido todo... ...noto que me ayuda... ...que está a mi lado... ...la Virgen María... ...en fin, me ha ayudado muchísimo... ...al estar aquí sola... ...y no conocer a nadie... ...ha sido un poco como un refugio. ...uneros en tu espíritu... ...en amor y preocupación... ...por cada una de nosotras. ...cuando nos reunimos a hacer la oración de las madres... ...lo hacemos de una forma sencilla... ...la oración, cuanto más sencilla... ...mejor... ...y esa es una de las claves... ...de la oración de las madres... ...seguimos... ...nos reunimos en la iglesia... ...ante el Santísimo... ...en una casa... ...en los salones de parroquia... ...nos podemos reunir en cualquier sitio... ...que lo importante es encontrar... ...un día y una hora a la semana... ...que grupos de entre dos y ocho o nueve madres... ...periódicamente, semanalmente... ...hacemos la oración... ...con una estructura muy sencilla... ...seguimos este libro... ...que escribió Verónica... ...al inicio... ...y que tiene varias oraciones... ...empezamos invocando al Espíritu Santo... ...pedimos protección... ...pedimos, damos gracias por el don de la maternidad... ...etcétera, etcétera... ...acudimos a la palabra... ...y lo más importante de la oración de las madres es... ...cuando ponemos a nuestras familias... ...a nuestros hijos... ...a nuestros maridos, a hijados... ...y adoptamos un sacerdote... ...una persona consagrada para pedir por ellos... ...los ponemos a los pies de Jesucristo... ...todo lo que has hecho por tus hijos... ...te será recompensado... ...para mí significa... ...pues una reunión de sentimientos encontrados... ...de madres, de preocupaciones... ...de... ...pues... ...de enriquecernos unas a otras... ...con las aportaciones que... ...que damos... ...y que sobre todo el Señor... ...hace en nosotras pues... ...una gran historia, ¿no?... ...de nuestras vidas... ...entonces pues... ...bueno... ...el Espíritu Santo... ...eh... ...se nos ha... ...se nos hace presente... ...con nuestras oraciones... ...y a partir de ahí... ...pues vamos... ...fluyendo con... ...con todo nuestro sentir... ...y el Señor en... ...en presencia". Sánanos, cámbianos... ...fortalécenos... ...en cuerpo, mente y espíritu. Es ver cómo está transformando... ...cada familia, cada hijo... ...cuando lo dejamos todo en sus manos... ...como dijo Verónica... ...cuando vino aquí a España... ...si no dejamos a nuestros hijos... ...al 100% en manos del Señor... ...no lo dejamos trabajar... ...y es verdad, ese es nuestro abandono... ...no, dejarlo absolutamente... ...con toda la confianza en él. La oración de las madres tiene... ...dos reglas muy sencillas... ...muy, muy sencillas... ...pero... ...que son muy sabias... ...y es... ...como es oración... ...no nos damos consejos... ...una reza, habla... ...y las demás nos unimos... ...y la segunda es que... ...lo que ahí hablamos... ...pues queda... ...queda ahí... ...porque... ...porque el Señor lo ha escuchado. Ayúdanos a reconocer que tú... ...siempre estás con nosotras... ...compartiendo nuestras alegrías... ...y nuestras penas. Siempre en todas nuestras oraciones... ...ponemos una mesa... ...con un crucifijo... ...la palabra, la Biblia abierta... ...la luz... ...que es... ...ponemos una vela... ...y una cesta... ...una cesta muy sencilla... ...que representa... ...pues los... ...las manos de Jesús... ...en las que vamos a depositar... ...unos circulitos blancos... ...unos papeles... ...donde dejamos ahí a nuestras familias... ...haciendo una oración personal... ...una oración comunitaria. ...vino Madi... ...que es la coordinadora de España... ...de oración de madre... ...aquí al cuerpo a presentarlo... ...viene con una amiga... ...una buena amiga... ...nos encantó... ...nos quedamos enamoradas... ...y dijimos... ...las dos que hacemos... ...montamos un grupo cada una... ...a dios... ...pues montamos un grupo cada una... ...y desde entonces... ...pues lo tengo en casa... ...todas las semanas... ...pues durante... ...estos ocho o nueve años casi... ...es una vocación... ...y una ilusión cada semana... ...porque después de... ...de tantos años... ...de ocho o nueve años... ...cada semana la misma ilusión... ...contando... ...ese pequeño altarcito al Señor... ...la misma ilusión de todas... ...que hemos hecho un grupo... ...una familia preciosa... ...y bueno... ...significa ver... ...transformaciones en cada familia... ...de todos los que estamos allí... ...reunidos en casa... ...todo lo que sea... ...orar por tus hijos... ...por tu familia... ...por tu marido... ...por las personas que tienes cerca... ...eso siempre es bueno... ...porque el Señor está ahí... ...y siempre te oye... ...siempre te oye... ...tú a veces piensas que no... ...pero Él siempre te oye... ...siempre lo tienes ahí... ...y como decía Isma... ...es Él que cuida a nuestros hijos... ...porque yo siempre digo... ...como decimos en una de las oraciones... ...Señor... ...Tú los quieres más de los que yo los quiero... ...cuídamelo... ...entonces te refugias en Él... ...de tal manera que es que... ...es una sensación de paz y tranquilidad... ...que yo... ...después de... ...de la pérdida de un hijo... ...te sientes muy mal... ...pero a la vez me reconforta... ...porque sé que Él está allí también con nosotros... ...o sea que Él está presente... ...igual que están los hijos de los demás... ...abandono todo en ti Señor... ...todo lo abandono en ti Señor... ...ponemos en manos del Señor... ...todas nuestras preocupaciones... ...nuestros desvelos... ...eh... ...nuestros anhelos... ...y por supuesto... ...de... ...de todos... ...nuestros seres queridos... ...nuestra familia... ...de los enfermos... ...ya pues... ...nos acordamos de... ...sobre todo los sacerdotes... ...que sigan con esta misión tan... ...tan importante y evangelizadora... ...¿no?... ...de la Iglesia... ...y bueno... ...en definitiva... ...es el punto... ...que nos une... ...todavía más... ...a las Madres... ...te doy las gracias... ...ante todo... ...por... ...todo lo bueno... ...que tenemos... ...en nuestras vidas... ...a los sacerdotes... ...en este camino... ...tan... ...tan importante... ...que... ...nos hace a todos... ...ser mejores... ...la oración... ...llega a todas partes... ...entonces... ...nosotros rezamos... ...efectivamente... ...por nuestras familias... ...pero también... ...tenemos un momento... ...dentro de nuestra oración... ...donde se pide... ...por todas las necesidades... ...porque una madre... ...que reza... ...pone a toda la familia... ...en las manos de Dios... ...y el primer fruto... ...es la paz... ...vive en mi espíritu... ...oración de acción de gracias... ...por el don de la maternidad... ...gracias Dios mío... ...por el don de la maternidad... ...que es una gran bendición... ...y una dignísima vocación... ...señor... ...a menudo olvidamos... ...la confianza que depositas en nosotras... ...encomendándonos uno de tus amados hijos... ...te pedimos... ...nos ayudes a apreciar siempre... ...la importancia de ser madre... ...amén... ...abandono todo... ...bueno esto es... ...una inyección de alegría... ...cada semana... ...decir, pero bueno... ...si estamos con el mejor padre que tenemos... ...le dejamos nuestros hijos... ...al mejor padre que existe... ...esto es... ...lo más de lo más... ...lo más de lo más... ...sí, sí... ...es una experiencia preciosa... ...preciosa, que hay que vivirla... ...sí... ...que vengan, que se apunten... ...que confíen... ...que no es una cosa... ...que parece un poco así... ...la oración de madres... ...que no... ...que hace... ...que va muy bien... ...que hace mucho bien... ...que ayuda mucho... ...que... ...que se ven los frutos... ...y que pasas un rato... ...muy agradable... ...rezando mucho... ...cerquita de... ...nuestra madre... ...de Jesucristo... ...y... ...y que te hace mucho bien... ...que te acompaña... ...que rezas por los hijos... ...por el... ...por tu marido... ...y por... ...por todos los que te rodean... ...y por las madres del mundo también... ...en estos momentos que estamos en guerras... ...hacer un grupo de oración de las madres... ...es lo más sencillo que existe... ...basta con que haya... ...eh... ...dos o tres madres inquietas... ...por rezar por sus hijos... ...para que se... ...se reúnan... ...y se junten... ...y... ...y empiecen... ...no... ...aquí... ...en Sevilla... ...tenemos un... ...un correo electrónico... ...donde pueden preguntar... ...y... ...bueno... ...les... ...es muy sencillo... ...les... ...llevamos la... ...el material... ...los libros... ...y ya está... ...es lo más sencillo que hay... ...tenemos cada año... ...un encuentro nacional... ...empezó... ...en el... ...en Madrid... ...fue el primero... ...en Cerro de Los Ángeles... ...que fueron... ...madres de... ...de todos los sitios... ...el año pasado fue en Toledo... ...y este año pues hemos invitado... ...a todas las madres de España... ...que vengan aquí a... ...a Sevilla... ...eh... ...en octubre... ...el 5 de octubre... ...tendremos el encuentro... ...el tercer encuentro nacional... ...de oración de las madres... ...a la que están... ...pues... ...todas las madres de España... ...invitadas a participar... ...hay grupos... ...muchos grupos aquí en Andalucía... ...pero... ...aquí empezó en... ...en Madrid... ...en Madrid hay muchísimos grupos... ...en Toledo... ...en Valencia... ...en La Coruña... ...en Ciudad Real... ...no ha habido grupos que... ...que se caigan... ...solo aumentan, aumentan, aumentan... ...no... ...porque quien se engancha a la oración... ...se engancha al Señor... ...no nos dejes caer en la tentación... ...y líbranos del mal... ...amén... ...señor... ...ayúdame a aceptar... ...que se haga... ...siempre... ...Tu voluntad... ...UN, ...UN, CC por Antarctica Films Argentina